Brevemente, para enviar un mensaje a horas, a minutos del inicio de la consulta popular, incluso hay venezolanos en Sidney participando en este momento. Toda la semana ha sido muy intensa para los voluntarios, para los trabajadores de los partidos políticos, desde la sociedad civil, desde todo lo que es la organización y la diáspora para poder materializar este espacio, esta oportunidad de manifestación, de protesta, de exigencia, de unificación de los venezolanos, de acompañamiento de la comunidad internacional al proceso que estamos llevando en este momento los venezolanos. Así que lo primero es reconocer el proceso de la consulta, la articulación con los diferentes factores, todo lo que han sido los voluntarios, los miles de voluntarios en cada uno de los estados, a pesar de los guerros, a pesar de la persecución de la dictadura. Lo primero que hay que hacer es reconocer, agradecer también a todos los que han estado trabajando intensamente para hacer posible que cada venezolano pueda alzar su voz, pueda encontrar un espacio para manifestar no solamente descontento, sino a favor de una solución a la crisis en el país. Lo primero que hay que hacer en esta transmisión, lo dijimos al mediodía, pero lo importante es ratificarlo. Bueno, como sabían, puede estar participando a través de forma remota, novedoso, en este 2020 en Venezuela. Por varias razones. Por bioseguridad, por resguardos de nuestra gente, pero también por inclusión. También porque fue un 2020 muy atípico, hablando de la lucha, hablando de lo que ha sido la consulta, lo que ha sido en nuestro 2020 para los venezolanos y, por supuesto, para la seguridad. Y también para, de alguna manera, para el mundo entero. Así que yo creo que esta oportunidad es muy importante. En momentos de crisis, perseverancia. En momentos de crisis, poder tener oportunidad a nuestra gente. En serio, otra de las plataformas que se han utilizado para poder participar. Telegram, la que ha sido más eficiente, más rápida, sobre todo en el interno, en Venezuela. Pero también la aplicación Boat y también la página web. Creo que va a estar activa mañana también, todo el día. Pero mañana es el momento para expresarnos en las calles. Importante que puedan verificar en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, donde han estado circulando los puntos físicos de participación de cada uno de ustedes. Tanto en Venezuela, como en cualquier parte del mundo. Es muy importante que puedan revisar, verificar hoy mismo para mañana, a partir de muy temprano, poder ir a manifestar la voluntad de rechazo a la dictadura, de exigencias, de exigencias presidenciales y parlamentarias libres, de ayuda internacional en este momento que atravesamos. Miren, es un momento, sé que es difícil, pero es un momento de mucho. Un momento de construcción de alternativas. Es un momento que los venezolanos hemos estado atravesando el momento más oscuro, sin duda, de la República, por lo cual estamos hoy aportando lo mejor de cada venezolano. Y esta lucha además, por cierto, es de todos. Hace dos días vi un video que se da viral a través de las redes sociales de un adulto mayor peleando con unos guardias en una bomba de gasolina, exigiendo por su derecho, exigiendo por que no extorsionaran a los ciudadanos, cobrándole de más para poder, por ejemplo, sustituir simplemente de combustible. Más allá del de lo evidente, más allá del atorpello de los organismos represivos de la dictadura, lo cual hemos visto durante años. Lo hemos visto, además en distintos cuerpos, guardias nacionales, el FAES, de manera absurda, de un grupo de aniquilación en este momento mensual. Lo que me llamó la atención de ese video es que pocos de los que estaban en la fila para colocar gasolina fueron a asistir o a socorrer a esa persona. Por cierto, eso sucedió en la Guaira, en Catilamarra, el video. Se los diga, lo vi. Me llamó poderosamente la atención. En el que fue asistir a esta persona, cuando creo que es clave, clave, no solamente la participación, el apoyo y la ayuda a nuestra gente. No podemos permitir que alguien está alzando la voz por nosotros, por nuestros derechos. Sea vista sola, siendo golpeada por guardias nacionales o por organismos represivos de la dictadura y lo dejemos a la suerte. No, es momento de apoyarnos, organizarnos, soportar esta lucha y este proceso. Por eso sí, un poco lo de mañana, del 12 de diciembre, es precisamente, precisamente, de una manera segura, estando en dictadura. Lo que cabe esa palabra, estando en inseguridad alimentaria, en la crisis más severa que hemos atravesado en nuestro país, es la manera de apoyar, de respaldar, de ser irreverente con la dictadura. Así que, es central el mantenimiento de la lucha, de la existencia, de la alternativa, de colocar nuestra bandera de lucha, de seguir avanzando en este momento, de seguir adelantando, además, las presiones y las sanciones, pero también todo lo que tiene que ver con la justicia universal, todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos de parte de la dictadura. Así que, en este momento, sencillamente, hacer un resumen de lo que ha sido la ejecución, el montaje, la puesta en escena de mañana, con respecto a la consulta popular, invitarlos a participar, es de forma segura, rápida, una manifestación importante en contra de la dictadura, de desafiar a la dictadura, es por la garantía. En este momento, ya sabemos que la dictadura está sola, abandonada, lo mismo, el pasado seis, ahora lo que construimos, y estamos construyendo una alternativa, es importante ese, no solamente respaldo, sino también, definitivamente, el ejercicio poderoso de mayoría. Como hemos venido diciendo, no nos vamos a rendir, no te rindas, todos los venezolanos, estén donde estés, vas a tener la oportunidad de poder expresarte, de participar. Así que, muy importante que nos veamos mañana, 12 de diciembre, en las calles de Venezuela. Así que, buenas noches. Hoy, importante, digamos, rematar. Hoy, importante poder. Listo. Bueno, me estaba ya despidiendo, cuando se nos caiga la atención, por este canal, por Instagram. Por aquí también, mando un abrazo, nos vemos mañana, en las calles. Desde muy temprano, como siempre, como es costumbre. Además, participar en familia, con todos, en los diferentes espacios. Así que, Dios los bendiga, 12 de diciembre, en las calles. No nos vamos a rendir, no te rindas. Seguimos juntos en esta lucha, y sin duda, vamos a lograr hacer juntos la diferencia. Así que, Dios me los bendiga y buenas noches.